¡Hola! Soy Ege y estás viendo Our Kids Books. Hola mi gente linda, lectora y no lectora de YouTube. Espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Les quiero pedir disculpas por mi voz, ya que en este momento hablo de una manera un poco más sensual que me costumbre. Y se debe a que pues, estoy un poco constipada, así que discúlpenme por eso. Pero bueno, aquí estamos. Y el tema del cual les voy a hablar el día de hoy, estoy segura de que les va a gustar a bastantes de ustedes, ya que algunos de ustedes me lo habían pedido desde antes, que es los libros favoritos de Our Kids Books. Antes de comenzar, quiero decirles que tenemos redes sociales y que les agradecería muchísimo que así como ustedes son tan lindos y me apoyan por este medio, también vayan a las redes sociales que tenemos de Our Kids Books para estar como más en contacto en toda la semana que pues no subo video porque subo un video a la semana. Entonces en ese lapso de tiempo podemos estar más en contacto si ustedes me siguen en Twitter o Facebook o Instagram porque así chicos voy a seguir subiendo a este canal, luego se enterarán porque digo solo a este canal. Un solo video por semana, ya que no les quiero quedar mal y no quiero crear contenido tal vez de calidad un poco menor, entonces ustedes estén seguros de que cada martes, este video lo estoy subiendo un domingo, pero generalmente cada martes, martes, martes siempre, voy a estarles subiendo un video. Y si cambio de fecha, pues ahí están las redes sociales para notificarles cualquier modificación, cualquier cambio que haya en el canal, noticias, si subí video, qué video voy a subir, qué videos quieren que suba, qué temáticas quieren proponerme, lo que quieran. Todo eso si ustedes me siguen en las redes sociales. Sin más preámbulos, comenzamos. Cada libro es un mundo y de cada uno de esos mundos hay algo que rescatar. De algunos más, de algunos menos, pero en fin. No será como que el 10 es el que menos me gustó y el primero es el que más me gustó, sino que de cada uno tengo una razón distinta para que esté en mi lista de favoritos. Vampyr de Carolina Andújar. Este libro lo leí cuando tenía como unos 14 años. Todo me gustó de este libro, aunque cada vez que uno relea un libro, se enfrenta a encontrar errores y cosas que no habías notado antes. Siempre es una historia que a mí me fascina, tenga falencias o no. Todos los libros de Carolina Andújar tienen algo que a mí me llama muchísimo la atención, no sé, es como que me siento muy identificada como lectora y también un poco como escritora. Por eso se encuentra en mis favoritos. Y como ya les he hablado de él antes, únicamente diré que es una novela con un estilo bastante gótico, pero al mismo tiempo juvenil. Carolina Andújar es una escritora muy, muy agotada, muy talentosa. Y cada mundo que crea lo hace con mucho, mucho empeño. Se nota que entrega mucha, mucha alma a cada una de sus obras y por eso es algo que yo totalmente recomiendo. Si te gustan los vampiros, no dudes en leer Vampyr de Carolina Andújar. Te aseguro que va a ser diferente a todo lo que hayas leído antes. Por cierto, es ambientado en Europa del siglo XIX, así que vayan por él si les gusta esta temática. También tenemos por aquí a Delirium de Lauren Oliver, que es probablemente una de mis novelas del género juvenil favoritas y que es viva prueba de que el hecho de que una novela esté catalogada como categoría juvenil no quiere decir que esa novela tenga que ser mediocre y que tenga que ser de una calidad literaria más baja que otros géneros. Delirium creo yo que es un tributo al amor. Para mí esta novela, pese a ser young adult, tiene un trasfondo muy maduro. El estilo en sí de la escritora es mucho más complejo que lo que encontramos generalmente en este género. Tiene una manera de narrar los sentimientos muy poéticas, sentimientos, circunstancias, personajes. Y no es una novela romántica, empalagosa, convencional, sino que al ser una novela distópica pasa que al tiempo que está abriendo tu imaginación a crear en tu mente un mundo en el que el amor no puede existir porque se llega a la conclusión de que es el motivo por el que se han desatado muchas guerras. Es una novela literariamente súper disfrutable. Dentro de eso dice también se encuentra Ella que todo lo tuvo de Ángela Becerra, que es una escritora colombiana muy ilustre que ganó el premio iberoamericano de narrativa Planeta Casa América 2009. Esta es una novela mucho más madura que las que he mencionado antes. Es mucho más fuerte, más dramática, un poco, digamos, más densa. Pero, sin embargo, les quiero decir que esta novela la leí en el 2007 cuando tenía unos 12 años y me fascinó. Creo que muchos de ustedes podrían disfrutar de esta novela, tengan la edad que tengan. Tiene sus escenitas por ahí que no son muy recomendables, que las lea un niño. Pero, sin embargo, haciendo caso emiso de esas pequeñas cosas. A este libro particularmente yo le tengo muchísimo cariño porque, como les digo, lo leí a una edad en la que estaba aprendiendo a descubrir la literatura y me pareció fascinante, muy conmovedor. Una pluma que, al tiempo que es cruda, también es muy lírica, muy poética. Y toca el tema de pérdidas, de encontrarse uno mismo en momentos de oscuridad. Aparte de ser totalmente disfrutable por los aspectos que ya mencioné anteriormente. El siguiente libro es Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. Señoras y señores, Anne Rice es una de las escritoras que yo más admiro y que más han calado en mi ser, tanto por la complejidad de sus personajes como por la riqueza de su pluma y la audacia de su estilo. Es una escritora literalmente exquisita. Si bien las novelas que actualmente está sacando no me gustan mucho, yo creo que ella dio lo mejor de sí, literalmente. En los libros de Entrevista con el vampiro y Las brujas de My Fire. Lo que sí les quiero recordar, como lo mencioné en el video que hice de la reseña de El príncipe Lestat, Entrevista con el vampiro fue una adaptación cinematográfica bastante sobresaliente. Pero, sin embargo, sigo prefiriendo mil veces el libro y los personajes de Anne Rice, que los amo totalmente. Creo que Luis y Lestat, sobre todo este último, son de mis personajes favoritos y mejor creados que he leído. ¿Lo reconocen? Este libro de escritor se encuentra en mis favoritos porque sus cuentos me han fascinado, han llegado a lugares de mi mente tan recónditos que ningún otro escritor ha llegado a alcanzar. Esta es una edición que sacó Punto de Lectura, una edición de bolsillo, que me la compró mi papi, gracias pa. Ya hace bastantes años, hace unos seis años ya. Y siempre es muy rico llegar a la casa a leerse, aunque sea uno solo de esos cuentos. Si son principiantes con la literatura, te recomiendo Bestiario, que es mi libro de cuentos favoritos de Cortázar. A mí me encanta cómo él narra situaciones cotidianas de una manera tan mágica y tan entrañable que realmente te hace fijar en las cosas que generalmente las personas no se fijan, pero al mirarlas hacen que la vida se vuelva un poco o mucho más interesante. El siguiente libro en esta lista es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Literatura infantil, juvenil, adulta, para lo que quieran, los gustos que ustedes tengan. No puedes decir que no te gusta Harry Potter si nunca has leído un solo de sus libros. Harry Potter, aunque suene muy mainstream y que esté en esta lista porque a mucha gente le gusta, les diré la razón por la que a mí exclusivamente me ha gustado esta saga y este novio. Una trama bastante compleja, que es la evidencia del ingenio que tuvo que emplear la escritora al escribir toda esta saga. Y al crear este mundo lleno de lugares, deportes, personajes, materias, antagonistas dignos de recordar, héroes que pese a ser los protagonistas siempre van a tener sus matices, sus cosas que los caracterizan como seres humanos, que es algo que se les olvida a muchos escritores y quieren hacerlos como que es un héroe y por eso nunca se equivoca y todo lo que hace está bien. Estos héroes que nos ofrece J.K. Rowling, pese a emplear la magia y estar inmersos en este mundo fantástico, son muy reales y hacen que muchas personas podamos sentirnos identificadas con ellos, además de dejarnos enseñanzas para toda la vida y situaciones muy entrañables. J.K. Rowling, aparte de eso, logra crear una atmósfera muy bien ambientada que a medida que lees el libro, y es algo que muy pocos escritores logran, tú te introduces en ese mundo. Por ejemplo, que están sentados ahí en la sala común después de un día de clases y están compartiendo un rato antes de ir a hacer sus deberes. Tú estás sentado literalmente con ellos, sientes el abrigo de la chimenea, puedes escuchar las voces de los demás estudiantes en sus quehaceres diarios y obviamente te metes hasta el fondo de la trama página tras página. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Les digo, si han leído cosas anteriores de Gabriel García Márquez y aún no les convencen, es porque aún no se han topado con Cien años de soledad, que para mí hasta ahora es el mejor libro que he leído de Gabriel García Márquez. Se la había leído antes de El amor y otros demonios, el cual no tiene quien la escriba, Doce cuentos peregrinos, y pues no quiero hablarles mucho de este libro porque ya tienen reseña y si quieren verla, les dejaré el link en la cajita de descripción. La chica que tocaba el cielo de Luca Di Fulvio. Mi gente, esta novela la amé. Tiene unas citas preciosas, tiene una historia que está llena de como que subtramas y cada una de esas historias te va a dejar una enseñanza particular y me encantan esos libros en los que al tiempo que puedes disfrutar de la calidad literaria te deja enseñanzas sobre la vida y toca distintos temas con los cuales te puedes sentir identificado. Y pues este libro logra todas esas cosas. Lo reúne todo, como les digo. Amor, amistad, drama, y es una historia súper linda que yo creo que si hicieran películas sería hermosísima. Y nuevamente la recomiendo para todas las edades. El siguiente libro se trata de La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón, que lo amo. Déjenme les cuento. Este fue el segundo libro que leí de este escritor y se convirtió en uno de mis favoritos por muchas cosas que ya he hablado en el top de libros favoritos de 2016 sobre él. Pero en resumen les diré que me gustó todo lo que pasa en este libro. El drama, los giros que tuvo, el misterio, unos encuentros clandestinos en una casa abandonada y los misterios que se develan en un mundo en el que aparentemente nada es lo que parece se ha convertido en uno de los libros que debes leer antes de morir junto a 100 años de soledad. Harry Potter, clásicos como Dorian Gray y Orgullo y Prejuicio, Drácula, así es señores y señores, se ha convertido en un clásico así que por favor si no lo han leído denle la oportunidad que no se van a arrepentir. Bueno mi gente linda lectora y no lectora de YouTube, espero que les haya gustado mucho ese video. Si fue así no se olviden de darme su pulgarecito arriba que me encanta y comentarme sus opiniones. ¿Cuáles son tus libros favoritos? No olvides de comentarme que yo siempre estoy pendiente a sus comentarios y los respondo todos y cada uno de ellos. Si quieres también que te dé un corazoncito en tu comentario pues solo comenta que yo también les estoy dando corazoncito a todos los comentarios porque gracias a ellos son muy lindos todos ustedes y les agradezco mucho por todo el apoyo y todos sus comentarios, sus likes, sus visitas, etc. Y pues si eres nuevo por aquí no te olvides de comentarme de dónde eres, desde dónde me estás viendo, cuáles han sido tus libros favoritos, de qué temáticas quisieras que hable en este canal y por supuesto suscribirte haciendo clic en el botoncito de aquí abajo subo video cada semana sin falta. Sin ser más por el día de hoy los espero en la próxima sesión de Art Kids Books. Muchos besos y abrazos para todos. Adiós. Simplemente en este momento les recomendaré totalmente la novela. ¡Suscríbete al canal!